Amigas, amigos cooperativistas, reciban un abrazo fraterno de la Caja Central Financop del Ecuador. Yo soy Marín Bautista, gerente general de esta Caja Central, que constituimos en el año 1999, precisamente en el momento más crítico de la economía del país y un sistema financiero realmente muy debilitado, quebrado. Ahí nació Financop, la Caja Central Cooperativa del Ecuador. Conformamos la Caja Central 115 cooperativas de ahorro y crédito a nivel nacional y estas 115 cooperativas constituyen aproximadamente 1.000 puntos de atención y 5 millones de personas vinculadas al sistema aproximadamente. Como organismo financiero de segundo piso, realizamos servicios de intermediación financiera exclusivamente de servicios de segundo piso y con cooperativas de ahorro y crédito. También mantenemos servicios complementarios, conexos, que den, digamos, valor agregado a las cooperativas para que a su vez brinden a sus asociados. Hoy día estamos empeñados en un proyecto de vanguardia que consideramos importante para el desarrollo del sistema cooperativo nacional y eso tiene que ver con la cooperativa digital. ¿Qué significa la cooperativa digital en nuestra visión? Significa la utilización de plataformas tecnológicas para ser más viable, más ágil y utilizar canales web y canales móvil, de banca móvil. Esto va a permitir, sin duda alguna, ser más incluyentes y construir de una forma más eficaz en lo que es educación financiera. Creemos importante la necesidad de expandir servicios, de dar servicio a calidad y, sobre todo, hacer economía de escalas. ¿Cómo reducir los costos operacionales en nuestras cooperativas utilizando la tecnología? El mundo está, en este momento, direccionado a la digitalización. Nosotros, como Financop, como cooperativa del Ecuador, estamos en ese norte. En este marco, hicimos una alianza reciente con una institución calificada de primer orden, como es Banking League. Nosotros visionamos que las cooperativas constituyen un motor de desarrollo y, precisamente, aquí en la digitalización, el servicio digital, vamos a aplicarlo y ya estamos en el proceso de piloto. En el mes de noviembre estamos saliendo a producción con estos productos. Muchas gracias. ¡Feliz día!